El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, se mostró satisfecho por los proyectos de vivienda que se vienen direccionando desde el Gobierno Nacional y espera que en los próximos meses otros municipios del departamento se vean beneficiados por estas iniciativas. Todo este aporte permitirá que muchas familias puedan tener su vivienda gratuita y permitirá también continuar cumpliendo con nuestro Plan de Desarrollo Un Norte Productivo para Todos. ¿Con qué se comprometió usted, gobernador, para Puerto Santander hoy? Aquí en Puerto Santander nosotros les vamos a ayudar a hacer la vía de acceso y por eso hemos comprometido 600 millones de pesos que ya habíamos dialogado con el alcalde para poder avanzar en esta pavimentación. Para el vicepresidente Germán Vargas Lleras, la participación de los alcaldes y el gobernador son fundamentales porque si bien los proyectos son financiados en su totalidad, en el acondicionamiento de los mismos los gobiernos departamental y municipal hacen un aporte muy valioso y necesario. Ha sido una gratísima jornada y no se perdió el tiempo. Lo que hoy trajimos en recursos para el norte suma más de 30 mil millones de pesos. De manera que qué satisfacción ya completamos en estas dos giras nueve municipios. Y yo creo que vamos a hacer una tercera en dos semanas para batir todos los récords en materia de construcción de vivienda en el norte. ¿Cuántas viviendas va a tener Puerto Santander y cuántas le deja hoy usted al departamento? Bueno, no, va a tener 250 que fue el contrato que acabamos de firmar. 15 mil 100 millones de pesos. A esos ya el gobernador también firmó hoy. Que va a poner los recursos para la pavimentación de la carretera de acceso al conjunto. De manera que imposible mejor. Bueno, miren, una noticia muy importante. El 15 de marzo, el 15 de marzo, que es en menos de un mes, se cierra la licitación por 1.6 billones de pesos para concretar ese sueño del norte. La doble calzada Pamplona-Cúcuta y la variante de Pamplona. A todas las compañías de ingeniería en Colombia. La fecha límite para que entreguen sus propuestas es el 12 de marzo.